Aunque se reporta la reducción de hechos violentos y homicidios en el marco de la celebración del Día de las Madres, se han reportado en las últimas 48 horas cuatro personas asesinadas a bala. Un pastor evangélico, una mujer en Boston y el más reciente, este lunes en Nelson Mandela, las autoridades, sin respuestas concretas de captura o vinculados a estos casos, entregó el reporte de lo que ha ocurrido en materia de seguridad. El balance es positivo, porque a pesar de que nos pasaron unas cosas trágicas sin duda, también hay que decir que fue mucho menos violento que el año anterior y que además en el pico también se comportó mejor que otros días. Es decir, estamos acostumbrados a que el Día de la Madre es uno de los días más violentos del año y el de ayer no lo fue, afortunadamente. Una de las personas asesinadas este fin de semana fue un líder religioso del barrio Olaya, sector Ricaurte. Su comunidad llora la muerte del pastor, aunque guardan silencio sobre posibles amenazas que pudiera haber tenido esta persona. Nos ayudaba a nuestra comunidad, brindándonos la oportunidad a personas que de pronto tenían problemas en drogadición, en alcoholismo, en pandillas, con un trabajo evangelismo, le brindaba la oportunidad de la confianza de que pudiéramos cambiar, de que pudiéramos tener una mejor vida. A nosotros y siempre a todo el que necesitaba le extendía la mano, porque no tanto a los miembros, sino a los jóvenes que veía por ahí en la calle, en la calle y bendigando, él los cogía, vaya, vítase y tome. Marcha a paso lento en las sesiones extra del Consejo Distrital, un proyecto de acuerdo de reincorporación de recursos que suman unos 400 mil millones de pesos que la Alcaldía prevé gastar en diversos proyectos este año. Por esta situación, el alcalde Willandau ha vuelto a manifestar su malestar contra los concejales, a quienes les pide que le aprueben rápido. De lo contrario, le sacaría varios embuchados. Por supuesto, este tipo de hechos son los que consideramos aquí en Noticias Canal Cartagena, que no queremos contar porque sencillamente la ciudad no está para estas peleas que están llevando a la ciudad a ningún lado, que están llevando a Cartagena al limbo. La forma en que el alcalde Willandau hace la solicitud al Consejo es desagradable. Independientemente de los embuchados, como dice él, tengan los miembros de la Corporación Edilicia. Cartagena necesita que la institucionalidad trabaje, que el alcalde trabaje y que el Consejo trabaje. Aunque el 58% de los colombianos, según la firma Datexco, está en desacuerdo con el viaje de la vicepresidenta Francia Márquez a tres países de África, en una gira que se prolongará hasta el próximo jueves, una de las congresistas que la acompaña en su comitiva, Chah Dorín Hernández, dice que sí están callando bocas por los resultados que hasta ahora han conseguido en países como Kenia y Suráfrica. Comenzamos con ella en exclusiva en la mañana de este lunes en nuestro programa Hoy en Día en directo desde Nairobi. Establecer ese tipo de relaciones a partir de este memorando de entendimiento que se ha firmado en los dos países, porque aquí en África han explotado, como sabemos, todo ese turismo de naturaleza, todo ese turismo aprovechando la flora, aprovechando la fauna. Sabemos, por ejemplo, aquí en Kenia, el símbolo de Kenia es el safari, necesitamos aprender mucho también de ello para hacerlo en Colombia, que también tenemos una rica biodiversidad y en el cual nuestro turismo no está enfatizado en un turismo incluyente y sustentable como se está aquí en África. Con el barco a la deriva y sin rumbo, Corsario se visitará en el día de hoy a Piratas de Bogotá por nuevas fechas en la Liga de Baloncesto de Colombia. Los dirigidos por Jorge Díaz en seis salidas en la apertura de la Liga no han conocido la victoria. Han sido seis encuentros perdidos, dos de visitante en el arranque del campeonato y cuatro en el Coliseo Rocky Valdés, su casa en Cartagena. Ahora el reto está en la capital del país. Ante Piratas de Bogotá, que son segundos en la tabla con cuatro ganados, dos perdidos, Corsario buscará su primera victoria y revertir el récord negativo con el que se encuentran en estos momentos. La tabla la completan Titanes, Piratas, Búcaros, Motilones y el acorazado de Caribe, Corsarios de Cartagena. Finalizó el todos contra todos del torneo de la B. Real Cartagena empató en esta última jornada ante Leones Fútbol Club en el estadio Jaime Morón con anotaciones de Joiner López y el argentino Santiago Gómez. De esta manera los dirigidos por Martín Cardetti cerraron el campeonato en la sexta posición de la tabla con un cupo a las finales asegurado. El líder de este todos contra todos fue Llaneros Fútbol Club. El equipo de Villavicencio sumó 32 puntos y solo perdieron dos juegos a lo largo de estas fechas realizadas. El segundo cabeza de serie es Patriotas, que finalizó segundo con 30 unidades, mientras que Cúcuta y Deportes Quindío cierran los cuatro primeros lugares con 28 unidades para cada uno, pero los santanereanos tienen más diferencia de gol. Cortulúa finalizó quinto con 27 unidades. Le sigue Real Cartagena con 26 puntos, mientras que Fortaleza y Valledupar cierran los ocho mejores del ascenso con 21 y 20 puntos.